Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video muchachos y por fin ha llegado la nueva modalidad de PvP Vamos a ir a echarle la revisada, comentar y todas estas cuestiones Por acá me habían dicho que porque no había mostrado a lo que era Emma con su traje de navidad Pues acá la tenemos muchachos, por aquí pasamos y vean que preciosidad, muévete un poco Mueve esos magumbus, perfecto muchachos, ahí la tenemos, preciosa de verdad, estoy super contento Bueno, vamos a ir a Ark rápidamente Y por aquí, en la arena, en el modo PvP, entonces entramos, tenemos la típica, la Rookie Y luego tenemos la Special, vamos a pasar a revisar este modo porque promete bastante, bastante más de lo que tenemos en Rookie Realmente pues sí muchachos, es el mismo PvP automático según parece, no he intentado nada Pero pues hombre, es que va a ser así, pero tiene una mejor pinta la verdad Incluso tenemos una tabla de clasificación mucho mejor que lo otro De hecho estaba también leyendo un poco y parece ser que para entrar aquí en la Champion Arena Es necesario cumplir algunas condiciones en la Special Arena Ya veremos, pero bueno, todo esto lo van conectando y pinta más interesante Incluso si es un PvP automático, tiene cositas como que lo hacen a uno pensar Como que algo ha divertido por decirlo de esta manera Entonces entramos aquí, que vamos a tener en esta nueva arena Dos intentos diarios, la otra son cuatro, estos son dos intentos diarios Si quieren seguir haciendo más y más intentos, pues van a gastar gemas Van a utilizar el currency del juego para comprar más intentos y clasificarse Listo, va a tener temporadas también Y acá podemos ver que las temporadas van a ser de dos semanas Esto se había comentado en la beta también Que el PvP venía con dos intentos diarios Y que tendría una temporada cada dos semanas Entonces vamos a entrar acá a revisarlos Nos dice recompensa especial que son los tickets típicos de la tienda Tenemos que alcanzar un porcentaje La tienda no ha cambiado en nada, sigue siendo la misma Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos acá muchachos? Vamos a revisar por acá cosita por cosita Primero que nada, lo mismo, ¿no? Los personajes para ir a combatir Los oponentes que tenemos y tienen como cada uno de sus equipos Tienen que armar tres equipos de ataque y tres equipos de defensa Pueden repetir la misma alineación o la pueden cambiar Los personajes que usen en los equipos de ataque Los pueden seguir usando en los equipos de defensa Pero digamos, utilizan cinco personajes en el primer equipo Pues en el segundo ya no van a estar habilitados, ¿no? Eso es obvio Tenemos acá este sellito que es el de Beginer O sea, todo el mundo empieza con esto, ¿sí? Principiante hasta que empiece uno a clasificarse Esto mismo está en lo de los gremios, en la Union Entonces, saben que la Union también va a ser otro competitivo de este juego Y promete ser brutal porque parece que va a tener tinta de cooperativo Ya miraremos más a fondo cuando llegue a esa modalidad Que seguramente llegue en celebraciones de año nuevo O el otro año Pero bueno, vamos teniendo cositas nuevas Que es lo importante, ¿no? Y lo bacano Entonces, nos vamos por aquí en ranking Y tenemos ya gente en la tabla En lo que sería battle ranking Porque luego nos vamos por aquí en puntos Point ranking Entonces, pues fíjense Ya hay gente en Challenger 1 Tremendo Eso sí, ténganlo en mente Todos los juegos gacha que tengan PvP Los primeros siempre son los que meten dinero No es que en este juego nada Todos Todo juego gacha que tenga PvP Siempre va a ser así Los primeros son los que meten dinero Porque al final es un negocio Entonces, por aquí ¿Qué más tenemos? Estos puntitos, ¿no? Que seguro van a ser los que nos ayudan a clasificarnos en esa misma tabla Como lo vimos ahorita Los tickets Que serían los que utilizamos en la tienda Y por acá también estaríamos observando las recompensas Entonces, tenemos por acá unas ligas Vamos desde principiante, todo mundo Bronce, plata, dorado, oro Platino, diamante y Challenger Por fin algo diferente que no diga Champion Entonces, cada una de estas ligas Tiene en sí mismo una clasificación por números Y enfrente nos dice Harley Reward, recompensas por hora Entonces, fíjense Están esas fichitas Esos puntos especiales Y luego tenemos los tickets Estos ticketsitos para ir a la tienda Entonces, fíjense por acá En diamante Que ya empiezan a aumentar 255 horas Bien, bien, bien Bueno, vamos a darle muchachos A ver qué tal Cómo nos sorprende No he hecho nada Quería mirar esto Reaccionarlo junto a ustedes Y acá tenemos recompensas por temporada A ver, vamos a echarle la ojeada Ese nos salió Recompensas por temporada Bueno, gemas Esto sí que vale la pena La verdad Las recompensas valen la pena Solo por ser gemas El primero 3000 O sea, nunca vamos a tener los 3000 Aunque, quién sabe, ¿no? Quién sabe Pero sí, generalmente es así, gente El primero será el que va a llenar un poco 3000 Luego el segundo 2700 Hasta el top 10500 Luego de top 0% a 100% No sé, supongo que esos serán los primeros 100 No sé cómo lo clasifiquen en esto en porcentajes Pero bueno El top 0% al 10% recién 1200 gemas El top 10% a 50% a 900 Y el top 50% a 100% a 600 gemas Que eso sería, pues, básicamente todo mundo Si hace al menos una pelea Estas gemas se estarían repartiendo Obviamente cada vez que finalice la temporada, ¿no? Que es como lo más lógico La temporada dura dos semanas Así que cada dos semanas uno se estaría llevando Estas gemas Pues bueno Está bien, ¿no? Está bastante bien Que regalen esto Por ir unos intentos allá En el PVP Está bien, está bien Mejor que el otro modo Sí que lo está Entonces vamos a ver cómo es la clasificación Muchachos Vamos a entrar Los equipos Pues bueno Toca armarse lo que uno pueda Lo que uno tenga Conforme hayamos avanzando en el juego Y más unidades Pues equiparán mejor Equipos mejor adaptados Etcétera, ¿no? Obviamente van a tener un equipo top Y los otros dos van a ser un poquito ahí Como raspando Como tratando de acomodar algunas unidades Esto Este modo me parece interesante Porque en cierta manera Sí que ya parece un poco más competitivo Sí Aunque sigue siendo modo automático Sí que parece ya un poco más competitivo Con esta cuestión Sobre todo porque ya nos clasificamos En una tabla por gemas Tenemos algunos equipos repartidos Lo que nos da como ese impulso A querer buscar ahora las unidades Que salgan probablemente eróticas también Para el PVP ¿Qué es lo que podemos ver en este juego? Ya como un comentario aparte Las unidades que vayan llegando al gacha Seguramente van a estar repartidas por modos En el PVP En el PVE En las batallas de gremios En lo que sería también Las cooperativas El evento Me gusta Porque todos los personajes Van a tener un rol Realmente el juego se vuelve bastante complejo Con esta cuestión Ya burst skill 1, 2, 3 Y personajes con distintos roles Listo muchachos Entonces vamos a entrar Vamos a ir por acá Ronda 1 Que tenemos por aquí Entonces Tenemos como unos puntos de combate A cual vamos a enfrentar Hay que tratar de ganar la primera Entonces vamos a intentarlo Por cual vamos El primero Yoshi BP BK No sé Intentemos con el primero A ver que tal nos va muchachos Vamos a darle ahí Que empiece esto A ver Vamos con este equipo Y a ver A ver A ver A ver Que muchachos Pues sí Obviamente va a ser el mismo modo automático Pero bueno Tiene ahí como sus Sus cositas complejas No es solo de mandar personajes Sino también de saber organizar algún equipo Bueno Esto se ve ya Diferente Es que era obvio No era obvio Era obvio Bueno listo Segunda ronda Según frente a luz de la segunda ronda Y tercera ronda Bueno acá podemos evidenciar esto Muy bien Obviamente es parecido a cuando empezó Ah listo listo Fíjense Entonces acá podemos ver Ya pasamos a bronce Con algunos punticos Recompensas por horas Cero de los puntos Otros 343 de los tickets Bueno listo Ahí vamos avanzando No juega uno como tal Pero lo interesante en sí también es ver Cómo al llevar nuestro equipo Logra defendernos Sí obviamente Estaría más épico jugando En tiempo real No nos engañemos Estaría más épico Pero bueno De igual forma es lo que hay Se agradece Ojalá que algún día Vayan modificando Agregando más modos Seguro que también sucederá Entonces ¿Qué tenemos? Otro intento Vamos a enfrentar A ver a este que tiene Las letras chinas Vamos a darle Obviamente muchachos Esto es como el primer PVP que tuvimos El rookie Las primeras peleas Son cosas fugaces Así De la nada Y luego van pasando Los días Y nos vamos encontrando Gente más poderosa Entonces Vamos a entrar aquí Claro que sí Lo enfrentamos Y listo Obviamente este también Va a ir rápido ¿No? Porque es el comienzo Ya estaremos mirando Cuando lleguen Estos oponentes Es bastante Bastante op Me parece interesante Realmente esa parte Que les digo De poder organizar Ahora equipos Enfocándolo a este modo Y no solo Que se guarden ahí En un cajón Por colección Y que se llenen De polvo Listo Ahí está Obvio Obvio Es normalito Ya En unos días Posteriores Estaremos enfrentando Cuentas Ya más Digamos Reales A lo de uno Y el aguerito Del tipo De verdad Es que es ultra épico Bronze 6 871 Con solo Dos intentos Lo deja uno Iniciado La verdad Deberían ser más Deberían ser cuatro Pero bueno También como es un modo Automático Pues ahí está Si queremos seguir intentando Pues tenemos que gastar gemas Entonces por ejemplo Nos vamos acá Y nos dice ¿Quieres gastar 100 gemas Para otro intento? Listo Si ustedes quieren hacerlo bien Si no Pues no De momento Yo no lo voy a hacer Quiero probar Como va esta primera temporada Como se clasifica uno De manera 100% Free to play Sin gastar ni una gema En los intentos Solamente Con lo que nos den A diario A ver como queda uno clasificado Entonces Nosotros podemos ver Las recompensas por acá De momento estamos Bronze 6 Bronze 6 Bueno con dos peleitas Subimos unos cuantos 345 Estos tickets por hora Subir 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 Si obviamente El que tenía Challenger 1 O Challenger 1 Metió un montón De gemasas Ahí para Para escalar Vamos a ver Como llegamos Free to play Bueno Interesante Si Pero Es más de lo mismo Que teníamos anteriormente Pues nada muchachos Eso es de momento Lo que tenemos acá El tan esperado Special Arena Un modo Que extiende Un poco más Esta cuestión Del PVP Que no nos deja Solo en Rookie Ahora tendremos Que hacer Rookie Y luego El Special Arena Ahora solo falta Que se desbloquee La Champion Arena Que seguramente Si estos dos son De manera automática Pues tal vez Este también Vaya de lo mismo No descarto Que a futuro El juego Traiga otra modalidad Competitiva En tiempo real Ha sucedido Tengo un juego En específico Donde el PVP Es así tal cual En automático Y un tiempo después Terminaron agregando Un segundo PVP Donde si es acción En tiempo real Ustedes se mueven Y compiten Contra otro jugador De cierta manera Pero si Interactúan Se mueven Y es hasta divertido La verdad Entonces pues nada Bacano La verdad Me gusta Por lo menos Que estas personas Tengan en cuenta Que los jugadores Pues van Explorando el juego Nos van sacando Nuevas cositas De verdad divina Y pues así Hay más para hacer Más para comprobar Distribuir equipos Todas estas cosas Típicas muchachos Que bueno A la larga Después de un tiempo Todo esto lo conoceremos Perfecta perfectamente Estaremos súper acostumbrados Pero de aquí a eso Tendrían que pasar Otros mesesitos Ya prácticamente Vamos a cumplir Dos meses Desde que salió Nike Y hemos tenido Un montón de contenido Y siguen saliendo cosas Y van a seguir saliendo Muchísimas más Tanto personajes Campañas Mecánicas Modos de juego Que he estado mirando por ahí Pero próximamente En otros videos Se los estaré Enseñando Entonces esperemos Como finaliza Ya lo que sería Esta navidad Como entra la campaña Que sería para la otra semana Y seguramente El fin de semana Nos anuncien algo Recuerden que mañana Entraría el cooperativo Un nuevo jefe Vamos a estar dándole en directo Entonces para que se pasen por acá Así que ya saben muchachos Suscribirse Activar la campana Para que YouTube Nos siga recomendando Y ustedes no me pierdan De ningún video Con todo tipo de contenido Y directo aquí en el canal Que haga pim pim Y les informe siempre Cuando hay cositas Acá en el canal De todo tipo Con Nike Guys of Victory Seguirme en Twitter Por allí hay contenido Que les pueda interesar Y también informo Cuando vamos a entrar En directo Tanto la campanita En YouTube Como en el Twitter Muy importante Que también apoyan La movida en el canal Y la comunidad Y la pestaña Y la pestaña de unirse muchachos Para hacerse miembros del canal Disponen de unos beneficios Y también muchachos Apoyan muchas movidas Proyectos que tenemos actualmente Y otros que se vienen a futuro Así que de verdad Muchas gracias a todos los miembros del canal Y ahí abajo lo tienen Por si se animan Yo les deseo un buen juego Que se lo disfruten Que disfruten sus waifus Se vienen más cosas De verdad un montón Pero lo estaremos tocando Punto por punto En los siguientes días Irnos emocionando Y recibirlo todo Como debe ser Miremos como finaliza Esta navidad Que próximamente ya se viene Año nuevo Yo soy Ryuji Y hasta la próxima En un nuevo video Chao